En las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana, la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional presentó al Comité Organizador del Gran Premio de México 2016, integrado por más de 20 personalidades, entre ellos Carlos Slim Domit, Julián Abed y José Abed. Con esto la Federación Internacional del Automovilismo está dando la bienvenida al Gran Premio de México y nosotros como mexicanos damos la bienvenida a todos los pilotos, a todos los equipos, a todos los promotores que también vienen de muchas partes del mundo. Durante la presentación se informó que alrededor de 1.200 personas están involucradas en la organización de este Gran Premio de México. Junto con el promotor que es Ocesa y quien maneja realmente todo el ámbito del boletaje, la gente que se mueve, los eventos que se hacen dentro, tenemos más de 5.000 personas para trabajar dentro de los tres días que representan la Fórmula 1 en México. Durante el evento se tomó la fotografía oficial del Comité Organizador y se entregaron reconocimientos a diversas empresas que durante 2015 y lo que va de 2016 se sumaron al esfuerzo de consolidar el automovilismo en el país. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.